Mis chicas, el día de hoy les traigo la reseña de uno de los recientes lanzamientos de la marca de Too Faced en colaboración con la tan conocida Mariale, así que si quieren ver mis opiniones y además recrear un look, obviamente utilizar esta paletita, quédense viendo el video. Mis chicas, súper contenta de que estén una vez más aquí conmigo. Como se los dije al principio, el día de hoy vamos a estar realizando la reseña de esta nueva paletita. Déjenme les muestro cómo viene envuelta, obviamente, la compañía Too Faced. Les cuento que yo no tengo muchos productos de esta compañía, pero si vienen viendo mis videos últimamente, saben que estoy enamorada tanto de su base de maquillaje como de su corrector. Dios mío, qué cosa tan más hermosa, tan más preciosa, pero bueno, de eso no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la colaboración que hicieron con Mariale, chicas. Si ustedes no conocen, Mariale es una blogger bastante famosa con números impresionantes. Esa señorita le sigue millones y millones y millones y súper contenta, chicas, porque ustedes saben, yo siempre he dicho cuando una latina hace colaboraciones con marcas tan importantes, wow, eso es como abrirnos la puerta a todas, a todas las que nos dedicamos a esto. Y les cuento que así se mira la paletita, chicas. Para empezar, las tonalidades están hermosas. Leves, me costó, déjenme les digo, vamos a empezar desde ahí. Me costó, tiene un precio de $42, pero yo pagué $5 aparte de manejo y envío. Y además los taxes, lo cual de $42 pasó a costarme $51, o sea, casi $10 extra. Uff, eso sí me dolió un poquito, pero ni modo, eso es algo normal. Tenemos que pagar el shipping, así que, pero algo que les quiero mencionar, chicas, es que llegó súper rapidísimo. O sea, yo la pedí un día y a los tres días yo ya la tenía aquí afuera en la puerta de mi casa. Y eso me gustó muchísimo. El empaque está súper bello, déjenme se los acerco. Vean esos colores, le pusieron mareale, pero ella la llama amor caliente, así es como se llama esta paletita. Todo el nombre tiene relieve y además tiene cierto glitter encima. Está muy, muy, muy lindo. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es realmente cómo funciona la paleta. Oigan, les voy a enseñar por la parte de atrás porque también trae ciertos detalles que posiblemente a ustedes les interese. Ella mencionaba que no quería que tuviera ni su nombre, ni su imagen, ni nada. Sin embargo, yo pienso que por cuestiones de marketing, la empresa los tiene que poner, obviamente, para que se venda más, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la paleta en sí. Por dentro es exactamente, vean, igual que el empaque por fuera, trae el nombre de mareale, amor caliente. Sin embargo, por la parte de atrás, pues ya no trae nada, solamente los ingredientes, chicas. Aquí adentro de la cajita, uy, los pájaros aparecieron de buenas. Adentro de la cajita, chicas, venía esta, bueno, no venía, viene esta tarjetita, dice Too Faced, Mariale. Y cuando la abres, viene una imagen de ella y del lado dice Hot and Spicy Love. Te dice las instrucciones sobre cómo lograr el look que ella trae en esta foto, paso a paso. ¿Qué tal? ¿Elaboraremos este? No sé, chicas, me gusta, se mira muy, muy lindo. Cuando abren la paleta, con eso es con lo que se van a encontrar, una paleta que contiene un espejo, lo cual me gusta. Además, trae ciertos stickers, quiero ver si son stickers, no, es parte de la paleta. Son corazoncitos muy, muy, muy lindos. Cuenta con 12 tonalidades, chicas. Son 6 tonalidades mate y 6 tonalidades shimmer. Ahora, esta rostita que ustedes ven por aquí, sí, esta de aquí, en este panfletito que venía ahí, no se especifica que esa tonalidad, la llamada amorcito, es un pigmento exclusivamente diseñado para usarlos solamente en las mejillas, chicas. Esto no lo hubiera leído, pero me quedé pensando, dije, ¿qué dice aquí? Y ajá, esta tonalidad rosita, pienso que la hizo para que fuera un tipo rubor. Pero, ¿qué? ¿Será que no la podemos utilizar en los ojos? Nos vamos a ir con los swatches, chicas, y primero les voy a poner las que son totalmente mate. Tenemos esta que se llama Love Me, que me encanta que venga una sombra así, color vainilla, color hueso. Después tenemos esta cafecita, se llama Chica. Después tenemos Frenchie. Tenemos Señorita. Uh, este no hizo buen swatch, chicas. Está súper pigmentado en el dedo, pero ahí no hizo un buen swatch. Luego tenemos Amorcito, que esta es la que supuestamente está hecha solamente para ponerse en los cachetitos. Y por último, entre los mate, tenemos este que se llama Slice. Luego seguimos con Donna. ¡Ay, qué bonita! Esta está súper bonita, vean. Se llama Donna o Donut, está en inglés. Luego tenemos Chancla. Me encanta, se siente... ¡Oh, vean! Esta está muy linda, chicas, pero... Ok, ahí está. Está súper... Vean, esas dos están muy, muy, muy lindas. Luego tenemos Pantera Megui. ¡Oh, qué hermosa! Tenemos Santa Mónica. ¡Wow! Muy linda también. Por último de las Shimmer, tenemos Chili. ¡Wow! Está muy linda, chicas, esta sombra. Y no me había dado cuenta que no son seis mates, son siete mates. Y me faltó esta que se llama Hot and Spicy. ¡Wow! Súper pigmentada está esa, chicas, vean. Bueno, esos son los swatches de esta paleta. Bastante interesantes. Es que vean esta. Esta me llama la atención. Y por supuesto que la voy a tener en esta reseña. Tengo que ponerla en mis ojos. Es que está preciosa. Pues, chicas, y después de esos swatches, creo que es hora de comenzar a utilizarlos aquí, en estos ojitos, y ver qué podemos lograr. Pues, chicas, lo acabo de decidir. Estoy leyendo y me gusta muchísimo el look que trae Mariale en esta, aquí, aquí en esta foto. Entonces, vamos a seguirlo. Vamos a ver qué tal nos sale, a ver si nos sale así como a ella. Entonces, dice que el primer paso es aplicar la sombra que se llama Love Me. O sea, que es esta, la color huesito que ustedes saben que a mí me encanta que todas las paletas traigan una tonalidad como esta. Les cuento que lo único que traigo en mis ojos es un poco de corrector, chicas. Si ustedes tienen sus párpados muy grasosos, entonces apliquen, por favor, una prebase de sombras. Voy a poner sobre todo mi huesito de la ceja. Oigan, ¿saben qué? Como yo soy morenita, creo que esta tonalidad siento que se me mira más rosita que color hueso. Pero bueno, nosotros vamos a seguir las instrucciones. Creo que para alguien que tenga su tonalidad de piel muy clarita, no le va a servir mucho. Necesita una que sea mucho más clarita, chicas. Luego dice, chicas, que tomemos esta tonalidad que es señorita y la pongamos como primer tono de transición. Les cuento, estoy utilizando estas brochitas, chicas. Estas son de la marca de Blam Cosmetics. Les voy a dejar los links, están hermosas. Oigan, les cuento que esta tonalidad en particular no hizo un buen swatch. Oh, pero aquí sí. Aquí sí se mira bonito, ¿eh? De verdad, cuando le hice el swatch me decepcionó porque dije, tan hermoso que se mira en la paleta, pero no, miren aquí cómo se está aplicando. Se está aplicando bastante fácil, ¿eh? Y se está difuminando muy facilito también. De hecho, en el video que ella hizo de presentación, ella contaba que estas sombras, ella las había escogido porque quería que todo mundo pudiera realizarse un maquillaje fácil. Que no batallaran ni nada, que incluso hasta con los dedos hicieras el look de maquillaje. Vean qué bonito se mira. El tercer paso, chicas, dice que utilicemos Hot and Spicy. Esta que está aquí. Obviamente, cuando le hice el swatch, hizo un muy buen swatch, chicas. Uh, vean. En cuanto pongo la brochita, se llena de pigmento. Voy a poner un poquito, me voy a ir poquito a poquito con ella. Y dice que vamos a empezar a ahumar ese look y lo vamos a poner aquí en mi puro huesito. Oigan, discúlpenme, ya agarré otro espejo. Pero es que el espejo este, como que está muy chiquito. Y luego trae los stickers, los corazones. Y yo necesito verme en un espejo grande. Soy bien mensa para maquillarme en espejos chiquitos. Claro, cuando no me queda de otra, pues no me queda de otra, ¿verdad? Pero, oigan, ¿podemos hablar de la pigmentación que tiene esta sombra? ¡Qué hermosa sombra y qué bonita pigmentación, chicas! ¡Wow! Siento, cada vez que me pongo ese tipo de tonalidades, siento que el otoño ya está ahí tocándome la puerta. Vean, qué preciosa. O sea, es que qué bonita. ¡Qué bonita! Dice mi sobrina, mi ahijada, la Camila. ¡Qué bonita! Le dice a mi niña. Leves, es que yo necesito que ustedes miren la pigmentación que tiene esta sombra. O sea, está increíble. Está increíble. De verdad que muy poquitas paletas tengo que tengan... O sea, esta sombra en particular, me faltan todavía por utilizar, claro. Pero esta sombra en particular, qué pigmentación tan buena que tiene. Y es de mis tonalidades favoritas. Ya me vi, ya me vi utilizándola muchísimo. Si es que esta niña me va a dejar, ¿verdad? Pero qué preciosa. Y chicas, luego dice que con tu dedo tomemos esta sombrita. Se llama chancla, que fue la que más me gustó. Ustedes saben. La vamos a tomar. Se siente súper suavecita, déjenme les digo. Muy mantequillosa. Y me gusta que tenga ese tipo de fórmula. Porque esa es la fórmula que a mí me gusta. O sea, siento que sí me va a servir. Entonces, dice que la pongamos desde... ¡Ay, es que está preciosa, chicas! Esta es una sombra, les voy a decir. No tiene pigmento. Más bien, es un glitter prensado. Pero está súper bonito. Es muy parecido, ¿saben a cuál? A los que trae la paletita de Tati. Ustedes saben que esa paleta a mí me encanta. Se aplica súper bien con el dedo, chicas. Muy, muy, muy bien. Y lo que me gusta es que no hace falta que pongan ningún tipo de pegamento ni nada. ¡Ay, qué hermosa! Es dorada, plebe. Se mira tan bonita. Yo creo que la cámara no le hace justicia a una sombra tan, tan, tan bonita. Chicas, decía que también la misma tonalidad, esta que me súper encantó, que la cámara no quiere enfocar, pero es esta, la Hot and Spicy, la pusiéramos en la parte de abajo de nuestros ojitos. O sea, aquí... Ustedes saben, si ven mis videos, saben que yo no hago esto. O sea, primero hago mi rostro y demás, y ya luego hago la parte de abajo. Pero bueno, vamos a seguir las instrucciones tal cual, porque yo quiero que me salga. ¡Wow, chicas! Es que yo no puedo parar de decir que qué bonita pigmentación tiene esta paleta. Bueno, esta sombra está hermosa. La voy a poner de este lado también. Y quiero decirles que aquí, chicas, yo no traigo nada de producto, ¿eh? O sea, ni siquiera he hidratado mi ojera ni nada. No traigo corrector, no traigo nada. Y vean qué pigmentación. ¡Dios mío! Bastante nice. Para difuminar esta tonalidad que acabamos de poner, me voy a ir con esta que se llama Slice. Es esta color naranjita que aquí decía que la teníamos que poner. Sí, blend, slice, yes. Entonces la vamos a tomar con una brochita más chiquitita. Y la voy a poner desde la parte interna de mi ojo. Y voy a ir difuminando. Todo esto para que se mire un degradado bonito, chicas. Que no se mire nada más como esa sombra rojita. Tengo miedo, chicas, porque no sé cómo es que vaya a poner la sombra. Digo, ¿cuál sombra? No sé cómo es que vaya a poner la base de maquillaje sin hacer un cochinero. Porque, de verdad, yo esto no lo hago normalmente. Ustedes lo saben. Pero, bueno, si llego a ser un cochinero, seguramente voy a retocar. Ay, qué bonita está. Y qué bonita se mira. Ok, chicas. Los ojos creo que ya los terminamos. Denme un segundito con el poder de la edición. Las voy a poner ya con la cara hecha. Bueno, no toda, pero sí la base de maquillaje. Una, dos, tres. Y, chicas, les cuento que estoy arreglando. Ya puse la base de maquillaje. Y solamente estoy poniendo un poco, retocando aquí el color naranja. Y les quiero mostrar que no hay nada de fallout. O sea, no se está cayendo la sombra. A pesar, o sea, estoy siendo muy cuidadosa. Porque ya traigo la base de maquillaje. Ya puse mi corrector y todo. Y no, miren. O sea, bien, bien, bien cuidadosa. Y no tira nada de pigmento. Estoy muy impresionada. ¿Qué tal? ¿Cómo se mira allá con ustedes? Chicas, a pesar de que no dice en este pequeño tutorial que nos da Mariale, yo voy a tomar la sombra. Es que no sé. Creo que me voy a ir con la misma, la Hot and Spicy. Y la voy a aplicar bien cerquita de mis pestañas. La voy a hacer lucir como si fuera un delineador. Porque no quiero poner delineador negro ni nada. Uh, esta sí está polvosa, chicas, eh. Esta sí me dejó pigmento en esta parte de aquí. No sé si lo alcanzan a ver ustedes en la cámara. Pero ahorita me lo limpio. Les comentaba que como no quiero poner ningún tipo de delineador líquido ni nada, va, entonces voy a poner con una brochita bien, bien planita. Voy a poner esta tonalidad. Y ya al momento de poner la pestaña postiza, pues se me va a perder. Ay, qué bonito se mira. Muy, muy lindo. Chicas, me falta nada más poner un poco de rubor, pero... Ay, es que estoy mirando esta rosita que trae aquí la paleta. Y sinceramente me da muchísimo miedo ponerla. Es muy rosa, demasiado rosa para mí. Yo sé que no me va a quedar bien. Creo que por esta ocasión y por las siguientes no lo voy a utilizar como rubor, chicas. Siento que este maquillaje está quedando súper bonito y no lo quiero echar a perder. Así que voy a poner un rubor normal. De hecho, no voy a poner mucho. Voy a poner muy, muy poquitito porque quiero que todo se enfoque en los ojos. Y por último, voy a poner un labial súper nude, chicas. Voy a estar utilizando este de NYX, de la línea de los NYX Liquid Suede. Este es en el tono 07. Como les dije hace ratito, quiero que todo se enfoque en los ojos. Pero ustedes saben que yo pondría algo así súper oscuro también. Aunque me gusta mucho también combinarlo con estas tonalidades. Chicas, ya estaba a punto de dar por terminado este look, pero yo quería utilizar esta, la que se llama Donut o Donut. Entonces, la voy a poner, vean, la puse en esta parte de aquí. La voy a aplicar de este lado. La brochita es una brochita de lápiz. Está mojada. Y vean, directamente la voy a poner aquí nada más como para darle cierta luz. Es que, no sé, como que sentía que... Ustedes saben que eso es muy característico en mí y sentía que le hacía falta, chicas. Como que me miraba y decía yo, no, me hace falta un poco de brillo aquí. Claro que ustedes lo pueden omitir, eh. Si no les gusta o lo que sea, lo pueden quitar, pero esto es algo muy mío. Mis chicas, y ese fue el resultado de esta paleta. Vean qué look tan bonito pudimos lograr. A pesar de que seguimos las instrucciones que nos decía Mariale, yo le puse el toque y es lo que cada una de ustedes debe hacer. Ponerle su toque muy, muy personal. Híjole, chicas, lo miro y lo miro. Y sigo enamoradísima, enamoradísima. Y ustedes, a través de esa pantalla, ¿cómo es que están mirando todo este look de ojos? ¿Cómo miraron la pigmentación? Ok, vamos a empezar. Ahí les va lo que yo pienso sobre esta paleta de Mariale. Estas tonalidades a mí me gustan muchísimo. O sea, son tonalidades con las que yo vibro demasiado. Estamos entrando a la temporada de otoño-invierno. Son tonalidades que vamos a estar utilizando muchísimo. O sea, yo la tenía que probar sí o sí. Les cuento que en cuanto a precio, chicas, creo que está dentro del estándar. Es una paleta considerada de gama alta. Se vende, creo que ahorita nada más la está vendiendo Too Faced, si no me equivoco. Si la está vendiendo Sephora, igual les voy a poner el link. Recuerden, les voy a poner el link de aquí de la paletita por si gustan comprarla. Pero creo que por el momento nada más la está vendiendo Too Faced. De hecho, todavía ni siquiera era el lanzamiento, sino que pasó algo y le sacaron la paleta. Se hizo así como que alguien hizo chanchue ahí. Pero bueno, les digo, el precio creo que es bastante normal, bastante estándar. Y recuerden que cuando vemos si el precio es alto o bajo, ahí también tenemos que considerar mucho la calidad del producto que nos están ofreciendo. Así que considerando todo lo que yo miré al estar aplicando estas sombras, creo que el precio es bastante bueno. La combinación de tonalidades, esto es algo muy personal, chicas. Yo sé que pues no a todas les va a gustar. Les digo a mí en lo personal, me encanta. Siento que son tonalidades muy, muy lindas. Son de mi gusto. Aquí entran mucho los gustos de cada quien. Si a ustedes les gustan, no sé, tonalidades muy vibrantes, muy rosas, muy amarillas, muy verdes, pues no es una paleta para ustedes. Pero siento que sí es una paleta que yo pudiera meter a mi maleta y vámonos. Yo en lo personal, chicas, a mí me gustó muchísimo. La pigmentación está increíble. A pesar de que no probé todas las sombras, o sea, me quedo todavía con ganas de probar algunas, la pigmentación de las que yo probé hasta el momento está buenísima. Y además, chicas, otra cosa que siempre me gusta recalcar cuando pruebo paletas nuevas es si es amigable o no es amigable con ustedes, las principiantes, todas las que me estén mirando a través de esa pantalla. Que sean sombras, que sean fáciles de aplicar, que sean fáciles de difuminar, que no necesiten demasiada técnica para poder trabajarlas. Y creo que esta paleta entra en esa categoría, chicas. Es demasiado fácil. Ustedes lo pudieron ver. Digo, en cuanto toca la piel, es cuestión de pasar unos brochazos y ya la sombra está totalmente difuminada. Esta de aquí, chicas, qué bárbaro. Me dejó impresionada. Qué buena pigmentación. Chancla. Chancla es el brillo que traemos aquí. Qué buen brillo. Qué buen glitter prensado. Pocas paletas contienen una fórmula tan buena al realizar este tipo de prensados en los glitters. Y esta es una de ellas. De verdad que yo lo agradezco muchísimo. Es una paleta que sí les recomiendo. Ustedes pueden ver que me gustó. Ustedes pueden ver desde el principio. Cuando a mí algo no me gusta, se me nota. O sea, se me re que te nota en la cara. Y esta desde el principio que empecé yo a poner tono tras tono. Yo iba como que wow, wow, wow. Pero bueno, a pesar de que hubo una que no hizo tan buen swatch. Al momento de aplicarla, se aplicó demasiado bonito. Yo, chicas, sí se las recomiendo. Es una paleta que sí les digo, comprenla, pruébenla. Si ustedes ya la tienen en sus manos y ya la probaron, cuéntenme qué tal les fue. Les gustó. Se decepcionaron de ella. Piensan que es muy cara. Yo en lo personal pienso que no es tan cara por la calidad que nos está ofreciendo. Así que, mis hijas, ahí tienen ustedes todo sobre la mesa. Y a ustedes deciden si la quieren o no. Yo desde acá les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.